Suscríbete, tu canal favorito de la música dreveña Es de botas también de sombrero, siempre firme con todos derechos Él conoce lo que es el barbecho, es amigo sincero ranchero Él conoce lo que es el barbecho, es amigo sincero ranchero A campear siempre sale contento, se acompaña muy bien con el perro A cuidar la becerra o becerro, se preocupa por darle alimento No lo espanta ni frío solo viento, o si pega muy fuerte aguacero Si anda solo o con un compañero, no se raja tampoco es valiente Amigable con toda la gente, es de botas también de sombrero Siempre firme con todos derechos, él conoce lo que es el barbecho Es amigo sincero ranchero, él conoce lo que es el barbecho Es amigo sincero ranchero El ranchero conoce el mezquite, las tunitas y los garambullos Sabe bien lo que son los cocuyos, el rastrojo también el quelite Son de rancho ni quien no lo quite, bien creyentes de Dios verdadero Adorando a su México entero, hacen fiesta, pachanga en montón Porque saben lo que es tradición Es de botas también de sombrero, siempre firme con todos derechos Él conoce lo que es el barbecho, es amigo sincero ranchero Él conoce lo que es el barbecho, es amigo sincero ranchero Ellos saben lo que es cosechar, frijol negro quizás hasta vallo Les da un gusto montar a caballo, bien su riata la saben usar Si algún toro lo quieren enlazar, con el lazo que avientan primero En el rancho tal vez su potrero, luego luego se queda alasado Amigable y muy educado Es de botas también de sombrero, siempre firme con todos derechos Él conoce lo que es el barbecho, es amigo sincero ranchero Él conoce lo que es el barbecho, es amigo sincero ranchero El ranchero en mi región, de sombrero o de cachucha La cultura es tradición, que cada día siempre lucha Saben de motocicleta, de bicicleta, ni hablar Al cuaco saben montar, ya pocos tienen carreta Muchos tienen camioneta Con su encalefacción, dicen mi camionetón Otros dicen mi cuquillo, es de pistola o cuchillo El ranchero en mi región El ranchero campirano, conoce lo que es tumbar Y después a mogotar, y distinguir el buen grano Te saben echar la mano Como dicen anda trucha, para hablar primero escucha Unos ya hablan hasta inglés, siempre contento lo ves De sombrero o de cachucha ¡Suscríbete al canal! De costumbres arraigadas De seres muy apreciados, les gustan los zapateados Asistir a las topadas, los garipeos y charreadas Que se hacen en la región, dando su cooperación Generoso y bien feliz, en México, mi país, la cultura es tradición Cargado trae su moral Oh, la mochila cargada De todos es camarada Amigo a carta cabal Hablando claro formal Es amigazo que escucha Si te quedas, él te apucha Generoso y bien sincero Que viva México entero Que cada día, siempre lucha ¡Suscríbete al canal! Ay, qué bonita rosita Que parece de suspiro Que parece de suspiro Ay, qué bonita rosita Es la de una muy bonita Hoy es querida del alma Una que yo tanto admiro Es la de una muy bonita Hoy es querida del alma Una de aquí de San Siro ¡Suscríbete al canal! 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 de guapango desde el festival del sonarribeño así es de que compartan la paginita música sonarribeño y guapango para que más personas puedan ver a todo este grupo de participantes 5 fuerte el aplauso para la parejita número 5 que se despide de este tablado y también la segunda parejita que esta noche nos deja es la pareja número 7 fuerte el aplauso para esta pareja y por último la pareja número 8 esas son las tres parejitas de la noche que se despiden de este público con un fuerte aplauso y seguimos entonces con la música para que continúe el concurso pedimos a los guapangueros sigan con la misma estructura la misma me dijo el jurado que la misma estructura que creen que todavía me falta mucho para aprender en cuanto al sonarribeño y en cuanto en cuanto al vocabulario pero ahí la llevamos entonces me dice el licenciado a mí que misma estructura están listos muchachos ahora sí a bailar a echar toda la carne al asador porque de aquí salen los tres primeros lugares entonces músicos a tocar y participantes a bailar hoy que iniciamos el segundo festival es un honor para nosotros continuar porque ha llegado a nivel ya federal pues si a balonazones vamos a tocar hoy que iniciamos el segundo festival es un honor para nosotros continuar porque ha llegado a nivel ya federal pues si a balonazones vamos a tocar por el apoyo ya no es sólo una figura es algo grande que tenemos merecido por dos personas está bien reconocido uno en el cielo otros siguen la escritura una persona que lleva firme la cultura un hombre firme fue nacido por el real él es el máximo exponente bien formal y se lo digo la verdad me enorgullece yo sólo soy yo no soy nadie pero usted se lo merece hoy que iniciamos el segundo festival es un honor para nosotros continuar porque ha llegado a nivel ya federal pues si a balonazones vamos a tocar pongo el esfuerzo para poder improvisar humildemente felicito yo a los leones con su respeto va alegrando corazones es don guillermo admirable su pensar muchos países lo han mirado trabajar un grande pueta admirado sin igual no tiene errores no tiene errores su persona es especial y se lo dice todo el pueblo de san siro guillermo guillermo borrazquez respeto y admiro hoy que iniciamos el segundo festival es un honor para nosotros continuar porque ha llegado a nivel ya federal pues si a balonazones vamos a tocar 10 años tenía cuando ya yo sus poesías todo acomoda pero bien a la medida su humilde persona por todos es querida se ha ganado a todos con sus verserías se ve que disfruta contento los días el canta de v minute para nosotros cantando losgate cantando de gracias a dios celestial cantando no lo vemos al lado de su esposa todos admiramos su música remosa hoy que iniciamos el segundo festival es un honor para nosotros continuar pues si a balonazones vamos a tocar porque ha llegado a nivel ya federal no Es hombre admirable en la tradición Guapanguarribeño representativo Mente poderosa siempre positivo Trabador que canta con el corazón Respeto, agradezco su motivación Que ha dado este joven para probar decimal Y solo lo escucho porque es ideal Llevando este género dio su amplitud Viva Don Guillermo, de allá de Jichú Hoy que iniciamos el segundo festival Es un honor para nosotros continuar Porque ha llegado a nivel ya federal Pues ya balonazones vamos a tocar Yo quiero ser probador Ni tampoco me creo poeta Pero tengo un gran amor Que me hace decir la neta El amor a esta cultura Sin que la duden la tengo Y aquí vivo, de aquí vengo Si se trata de bravura A veces canto basura Porque no soy dejador Soy un joven jalador A mi estilo y a mi modo Aunque me tengan apodo Yo no soy ni trovador Simplemente soy verdad Que solo va publicando Décimas imaginando De alegría, de falsedad De historias, de realidad Por nuestro Padre Criador Él nos ha dado el valor Para decir lo que digo De todo soy buen amigo Yo no soy ni trovador Soy joven actualizado Pensando vivo a futuro Pero por eso aseguro A muchos no les agrado Porque no soy un dejado Y esto digo con honor Dicen que soy hablador Dicen que soy hablador Dicen que no tengo cultura Porque les canto basura Yo no soy ni trovador Y si un dicho conocido Si la debes pagarás Si no debes triunfarás Teniendo lo merecido Te sentirás ofendido Cuando veas al cobrador Cuando veas al cobrador Yo aconsejo sin temor Hace el bien Con tu fineza Porque todo se regresa Yo no soy ni trovador Yo no soy ni trovador Y si donde voy a mi Ay, qué bonita Rosita, que parece de alelía, que parece de alelía Ay, qué bonita Rosita, es la de una muy bonita, hoy es querida del alma, que se llamaba María Es la de una muy bonita, hoy es querida del alma, huella de la vida mía Ay, qué bonita Rosita, que parece de alelía Ay, qué bonita Rosita, que parece de suspiro, que parece de suspiro Ay, qué bonita Rosita, es la de una muy bonita, hoy es querida del alma, una que yo tanto admiro Ay, qué bonita, hoy es querida del alma, una de aquí de San Siro Ay, qué bonita Rosita, es la de una muy bonita, hoy es querida del alma, una de aquí de San Siro Ay, qué bonita Rosita, es la de una muy bonita, hoy es querida del alma, una de aquí de San Siro Ay, qué bonita Rosita, es la de una muy bonita, hoy es querida del alma, una de aquí de San Siro Ay, qué bonita Rosita, es la de una muy bonita, hoy es querida del alma, una de aquí de San Siro Ay, qué bonita Rosita, es la de una muy bonita, hoy es querida del alma, espero que me recuerde La de una muy bonita, hoy es querida del alma, una de aquí de San Siro ¡Fuerte el aplauso! Ya nada más esperamos Esperamos el acordeón de acá del jurado Entonces, la segunda parejita a la que vamos a eliminar Es la pareja número uno ¡Ah, esa era la uno! ¡Ah! ¿Los estanté o me estanté? No es cierto, la pareja número nueve La pareja número nueve, fuerte el aplauso Pero también le vamos a regalar un panecito ¡Ándele! Para que recobre energías ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! Entonces tenemos churros ¡Churros sí tenemos! ¡Pásenle! ¿No quieren el churro? ¿Es de churros granja? ¡Ahí está! ¡Tengo esto! Y ya el joven Y el joven guapo que viene con esta mamá Le vamos a regalar una cortesía Para que se vaya a la barbería Barber Pit Aquí están los datos No, para cuando le crezca el pelo Puede hacer uso cuando guste Una cortesía que le envía a la explosiva del rancho Y es en la barbería Pit Ok, ándele Bueno, muy bien Ahora sí, tercer lugar Del concurso de Zona Ribeño Iguapango Es para la pareja Que está conformada por Eduardo González Y Luz Otero Con 65 puntotes El curado Deliveró que esta pareja se lleva ¡El tercer lugar! ¡Fuerte el aplauso! Miren, para qué bajamos A los guapangueras Nos hubieran echado una Una diana, se llama Muchas felicidades A Doña Luz Y a Eduardo Y ahora sí Si digo el segundo lugar Automáticamente van a saber Quién es el primero Entonces pues mejor Les voy a decir el primero Y el segundo ya sabe ¿Verdad? Bueno, el primerísimo lugar Está conformado Fíjense, hace la tora 65 puntos Para el primer lugar Son 70 El segundo tuvo 69 Con 70 puntotes El primer lugar El primer lugar Del concurso De zona ribeño Se lo lleva Marisela Pérez Y Giovanni Díaz ¡Fuerte el aplauso! Originarios y vecinos Del municipio de San Siro de Acosta Acredores al primerísimo lugar Por lo tanto Por lo tanto Con 69 puntos Como les decía Diego y Camila Una joven pareja Se hace acreedora Del segundo lugar En este concurso En este concurso Del Guapango Fuente el aplauso Para estas dos parejas Y no sé si la parejita Del tercer lugar Me haga favor de pasar Rápidamente para la foto Para quedarnos Para conservar el recuerdo De los tres lugares Muy bien 500 Mil y mil 500 Pesotes La parejita De tercer lugar Si no anda por allá Muy lejos Y nos quieras El favor de acompañarnos Para que salgan En la fotografía también ¿Ya está ahí? Ok Ahí está El concurso de Guapango En el marco De las festividades Del sol alribeño Y Guapango Ok Pues a lo que sigue Buenas noches a todos Antes de comenzar El concurso Nosotros hubiéramos querido Leer una reseña Sobre el vestuario Que el día de hoy Les presentamos Con el cual participamos Este vestuario En el periodo De 1974 A 1976 Siendo presidente municipal Interino El ciudadano Héctor Manuel Moreno Rivera Se realizó un concurso Para elegir El vestido típico De San Siro De Costa Siendo elegido El que contiene Los siguientes características Basadas en la forma De vestir De la mujer San Sirense En los primeros años De vida De nuestro municipio La blusa De manta Con bordados a mano De vivos colores En el escote cuadrado Manga de globo Rematado Con una puntada Con hilo de color Cruzada Para surcirla Y apretarla Al brazo La falda De tela De acambaya La cual es de material De algodón Es muy representativa De esa época A cuadros pequeños Color rojo Azules y blancos Surcida Y de largo A media pierna Se prende A la cintura Con un fajín Bordado a mano Igual que la blusa El calzado Con guarache Trompa de cochino El que Porta Mi esposa Y compañera De baile El calzado Digo Dentro de este vestuario Se recomienda Acompañarlo Con trenzas Amarradas Con listones De colores Aretes llamativos Y collares De colores En la vestimenta Del hombre Se aprecia Un traje De manta De material De algodón Sombrero De palma Morral Paliacate Guaraches Trompa de cochino Tratando de rescatar Lo que es La vestimenta Tradicional De los inicios De nuestro municipio Bueno Pues les queríamos Compartir esto Ya que Este Pues San Siro Verdad No tiene Un Una vestimenta Pero en algún momento Verdad En años anteriores Se realizó un concurso Y pues hoy Quisimos Nosotros Participar Con este Con este vestuario De lo cual También agradecemos A la maestra Catalina Díaz Ya que ella Por ahí Nos apoyó Nos apoyó Con este vestuario Igual nos Nos dio Algunas de las referencias Muchísimas gracias Maestra Catalina Sí Y muchas gracias A todos Gracias a ustedes Giovanni Que vienen a fortalecer El primer lugar Que medicinamente Se llevan En este concurso De Guapango Suscríbete Tu canal favorito De la música De lo que se leó 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 Cualquier